¿Desde cuándo están activados? Desde cuándo, todos los días. Acércate, acércate. No, vale, tranquila. Cuéntame, ¿desde cuándo abrieron? Desde cuándo, todos los días se abren aquí. Sí, pero todos los días de la cuarentena han estado abriendo. Sí. Y este es un local de comida, ¿siempre ha sido de comida? Sí. Sí. ¿Desde qué hora, qué hora abren? Desde las ocho y media hasta las dos, dos y media. ¿La clientela ha subido, ha bajado? ¿Hay más gente ahora que cuando comenzó la cuarentena? No, hay menos gente, pues. Aquí no se vende mucho. ¿Los precios? ¿Cómo se han adecuado a los precios nuevos que debieron ser ajustados? Ah, bueno, eso sí, no sé. A mí no me han dicho nada de eso. Yo sí lo leí, pero no sé. Ok, tú pones el precio con el que te llega. Ajá, claro. ¿Cuánto cuesta una harina pan acá? 195. Muchísimas gracias, ¿tu nombre? Oriana.